Atención Rivera, 23 y 24 de agosto, Gran Premio Ciñeriz Autódromo Eduardo P. Cabrera Por primera vez un desafío único, desde Brasil llega la cuarta etapa del Campeonato Gaúcho Endurance La cuarta fecha del Campeonato Nacional de Superchevec y Copa Clásic Entradas en venta en red pagos de todo el país, 150 pesos para los dos días, boxes de 400 pesos en los dos días Organiza Intendencia Departamental de Rivera y ABT, auspicia Ciñeriz